Soportando crecer, aprendí que perder Hace parte de pagar la vida a cuotas Cuando la realidad ya se puede palpar Y te vas despertando a ciertas cosas Vas perdiendo amistad, mucho tiempo quizás Hasta cuando te encuentres frente a la vida Alguien dijo una vez Que el amor es un adiós que no termina Y me perdí en su mirar Sin poder despertar Regalé mi corazón Fui perdiendo amistad Mucho tiempo quizás Hasta cuando me encontré frente a la vida Alguien dijo una vez El amor es un adiós que no termina Música Y me perdí en su mirar Y me perdí en su mirar Sin poder despertar Regalé mi corazón Fui perdiendo amistad Mucho tiempo quizás Mucho tiempo quizás Mucho tiempo quizás Hasta cuando Me encontré frente a mi vida Alguien dijo una vez Que el amor es un adiós que no termina Alguien dijo una vez Que el amor es un adiós que no termina Que el amor es un adiós que no termina Cuando el beso se anticipa A ese amor que nunca llega Cuando el corazón te avisa Aunque luego se arrepienta Cuando pienses que aunque mientas Vale la pena el latido Cuando solo lo sentido Le da la razón al alba Cuando aunque vistas tu cama Esa vara de mentiras Y aunque la mañana fría Te recuerde a mil mañanas Maldrá la pena el dolor De reconocerlo en calma Perseguir tu calor Y arrepentirme de nada Siempre me dejas tu ausencia Esa demencia preciosa Que si busco me consuela Que si busco me consuela Y me engaño poco importa Y me engaño poco importa Más me engaño tu presencia Más me engaño tu presencia Cuando el silencio te rosa Como rozaba tu beso Y es caricia que se empeña En calar en lo más hondo Cuando tu ausencia en el fondo No se resiste curiosa Y vuela hasta enloquecerme Y si lo logras Con cuando aunque vistas tu cama Esa vara de mentiras Y aunque la mañana fría Te recuerde a mil mañanas Valdrá la pena el dolor De reconocerlo en calma Sin perseguir tu calor Ni arrepentirme de nada Siempre me dejas tu ausencia Esa demencia preciosa que si busco me consuela Si me engaño poco importa, si me engaño poco importa Más me engaño tu presencia Si me engaño poco importa Más me engaño tu presencia Más me engaño tu presencia Ay mi vida como es Cuando dices que me quieres Me lastima el misterio de tu voz Bien tendidos tus señuelos Y atrapado entre tu pelo Me has hundido en la fascinación Juegas nudo con mi mente y ese tono angelical Cuando dices al oído que murió mi soledad Hay más yo no sé mi amor Hay mucho más fuego tras el eco de tu voz En tu boca ser oscura los deseos y las dudas Son el beso y la maldición Yo sabía, lo sabía, no hay justicia en esta vida Me enamoras y me enamoras Tan divina, tan serena Tan divina, tan serena Es porque tú Tú siempre me quemas con el eco De tu voz De tu voz Tan divina, tan serena Tan divina, tan serena Tan divina, tan serena Tan divina Tan divina, tan serena Tan divina, tan serena Tan divina, tan serena Fui el que más te quiso Fui el que más te hizo Y eso tú lo sabes El que abrió la puerta de tus sentimientos Te dio la llave Quien rompió tu esquema Y plantó el emblema Y plantó el emblema De los indomables Quien te tira el fuego Quien te tira el fuego Del amor eterno Que en ti ya no arde Pero mis ternuras Y mis ocurrencias Vendrán a buscarte Cuando pase el tiempo Cuando pase el tiempo Y hagas un recuento Ya será muy tarde Porque tú no eres Ni leal contigo Ni serás con nadie El que más te quiso Fui el que más te hizo Fui el que más te hizo Y eso tú lo sabes Sé que tus almohadas Estarán cansadas De aguantar el llanto De amores fingidos De tus objetivos De sudores rancios Porque tú me extrañas Tú lo sabes bien Que nadie como yo Que nadie como yo Te sabe Que el que más te quiso Fui el que más te hizo Fui el que más te hizo Y eso de que vales Fui el que más te hizo 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 ¡Suscríbete al canal! Cuando descubro la maravilla de ser El que se esconde de madrugada en tu piel El que vuelve cansado de recorrer la ciudad Desesperadamente enamorado de tus ojos Que a los míos acarician con cuidado de nada Yo sé, y también yo no sé Mírame bien, mírame bien Que la locura puede ser un ejercicio de amor El precipicio donde se suicida el Dios Que está en mí Y también está en ti Mírame, mírame, mírame Mírame siempre Mírame tú Moneda mía de mi Cartagena Óyeme, óyeme Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame Una locura puede ser un ejercicio de amor El precipicio donde se suicida el Dios Dios que está en ti Y también está en mí Mírame, 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 mírame Mírame, 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 mírame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si busco no me acuerdo de otra cosa que tu risa Por el lunar de tu boca Por tu sonrisa en la calma Por la risa que provoca Otro lunar en mi alma Por tu voz presa en la brisa Por la piel que me soporta Por tu pelo que se porta Como quiere mis caricias Te quiero decir Que la luz que tu me dejas Ilumina esos rincones Donde guardo sombras viejas De tantas viejas canciones Te quiero decir Que mis días van de fiesta Que vas llenándolo todo Que tu amor ya no se resta Si te quedas de algún modo Por el lunar de tu boca Por tu sonrisa en la calma Por la risa que provoca Otro lunar en mi alma Por tu voz presa en la calma Por tu voz presa en la brisa Por la piel que me soporta Por tu pelo que se porta Por tu voz presa en la calma Como quieren mis caricias Las활os en la calma Por tu voz presa en la calma De la calma Los süperos Colocan Cuidado Abril Comencio Conducido Con el Apare Strong Abril Nov Leli, leli, lera, lelai Leli, leli, lera, lelai La libera Si hoy el cielo se apagara con la luz de tu mirada Cada estrella volverías a encender Si las flores se durmieran, tu perfume a primavera Lograría despertarlas otra vez Porque tú eres, para mí, la dicha de vivir Tú, ese milagro Tú Si los versos se acabaran Tus palabras inspiradas Traerían aire nuevo a mi canción Si la luna se escondiera al oír tu voz dorada Volverían para siempre a mi balcón Porque tú eres, para mí, la dicha de vivir Dulce milagro Música divina Música divina Mi más dulce compañía Todo aquello que he soñado en esta vida Tú, sin milagro Tú Princesa imperfecta Princesa imperfecta Compañera de mis días Todo aquello que he soñado en esta vida Dulce milagro Dulce milagro Si tu amor no fuera mío Pasaría invierno Pasaría invierno y frío De mi alma lo mejor daría por ti Nada importa en este mundo Desde aquel bello segundo Dulce milagro De mis ojos se encendieron para ti Porque tú eres mi canción Mi única adoración Dulce milagro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora dime dónde dejó el resto de este amor, te fuiste tan ligera que casi se te olvidó. Elevarte al menos el recuerdo de ese beso que jugando inventamos tú y yo. Me gustaría pensar y aún quieres saber qué queda del amor, qué queda del ayer. La respuesta suele estar donde no quieres mirar, simplemente en ese amor que arrasas. En ese amor que arrasas. Y ahora dime dónde dejó el resto de este amor, te fuiste tan ligera que casi se te olvidó. El llevarte al menos el recuerdo de ese beso que jugando inventamos tú y yo. Me gustaría pensar y aún quieres saber qué queda del amor, qué queda del ayer. La respuesta suele estar donde no quieres mirar, simplemente en ese amor que arrasas. Simplemente... Simplemente... Salud... Pero... Mira... Más bonita que tú Solo tú cuando sonríes Con esa luz que repartes Las estrellas se marchitan La luna se hace chiquita Por no nublarse de celos Y la vergüenza no evita Que se refugie en tu pelo Más bonita que tú Solo tú cuando me quieres Tu cariño conmueve Hasta el beso más perdido Y sé que llevo escondido Por si llegan malos tiempos Y es que no los necesito Vacilando los momentos Más bonita que tú Solo tú y nada más Cuando me borras toda tristeza Usando el arma de tu belleza Más bonita que tú Solo tú y nada más Cuando te dejas como olvidada Tu sombra viva En mi almohada ¡Vamos! Más bonita que tú, solo tú cuando me miras Tu mirada cospira con la realidad y el sueño Ese que pone en mi seño la sombra de una pregunta Que de repente se asusta con el brillo de tu beso Más bonita que tú, solo tú cuando me quieres Tu cariño conmueve hasta el beso más perdido Ese que llevo escondido por si llegan malos tiempos Y es que no los necesito vacilando los momentos Más bonita que tú, solo tú y nada más Oh, por ser la meta de mi camino Por ser mi luz, mi suerte y mi sino Más bonita que tú, solo tú y nada más Oh, cuando me borras toda tristeza Usando el arma de tu belleza Más bonita que tú, solo tú y nada más Oh, cuando la vida se hace sorpresa Estalla el beso con que me besas Con que me besas Estalla el beso con que me besas Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Chau. Chau. No es el momento de cambiar el rumbo de tus pasos Ni de pedirte me dejes el recuerdo de un abrazo En vez de nuevo que el abrazo lleve al beso Que ese beso te traicione y no te deje partir Te miro ausente como andas repartiendo impunemente En mí hoy tuyo los sueños que agonizan el presente Porque el pasado y el futuro se diluyen Mientras me dices adiós y tú me dices adiós Si acaso un día pasas por aquí cerca Perdóname el desorden de mi mundo Te encontrarás siempre la puerta abierta Para pedirte el resto de un segundo Si tú me dieras lo que te sobra de un beso Si me regalas lo que dura una mirada Si me dejaras, si me dejaras al menos todo eso Podría tenerte a ti sin tener nada Hoy yo me beso y me lamo Las heridas que me dejas me son queridas Quizás porque marcan tu recuerdo Perdóname mi amor si se me olvida Acompañarte lentamente hasta la puerta Si acaso un día pasas por aquí cerca Perdóname el desorden de mi mundo Te encontrarás siempre la puerta abierta Para pedirte el resto de un segundo Si tú me dieras lo que te sobra de un beso Si me regalas lo que dura una mirada Si me dejaras, si me dejaras al menos todo eso Si me dejaras al menos todo eso Yo podría tenerte a ti Sin tener nada Si me dejaras al menos todo eso